El día de hoy, invitamos a toda nuestra comunidad chiquicense al no uso de la pólvora con estas deliciosas coplitas. Escuchen estas coplitas con las que quiero invitar a que no usen la pólvora porque nos hace acabar. Ya llegó la Navidad, con ella los regalos. Aquellos que usan pólvora son individuos normales. El planeta hoy nos clama que lo ayudemos a cuidar. La contaminación con pólvora nos la puede acabar. A la comunidad de Chiquiza yo la quiero invitar a que no usen la pólvora porque se pueden quemar. Esto dijo el armadillo con su vestido rosado. Dejen de usar la pólvora porque me queman el rabo. Que en esta Navidad haya fiesta espectacular, llena de amor y alegría y que nadie se vaya a quemar. En esta Navidad invito de corazón a que no usemos la pólvora porque el uso inadecuado nos causa mutilación. Compartamos esta Navidad con alegría y fervor porque no usando pólvora la podemos usar mejor. La Navidad viene llena de muchos colores. Si dejamos de usar pólvora no tendremos sin sabores. ¡Feliz Navidad para todos!